Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Bueno, pues hoy nos acompaña Francisco Javier Alfonso Peña, para nosotros en el CESBIMAP y Peña. Peña es el responsable del área de consultoría de CESBIMAP y desde luego disfruta de una amplísima experiencia en el sector. Y hoy Peña va a dibujarnos la situación actual del negocio de postventa y con él nos vamos a adelantar y vamos a anticipar las principales tendencias. Peña, muy buenos días. Gracias. Bueno, pues es un placer estar de nuevo aquí contigo en nuestros micrófonos y si te parece, arrancamos este episodio de refiriéndonos a esos vaticinios más o menos recurrentes que siempre se hacen a principios, finales de año y bueno, no sé, ¿se están cumpliendo? Sí que es típico, al final de año, principio del que viene, aparece una serie de vaticinios o augurios de por dónde va un poco el sector, el mercado y por dónde va a acompañar. Sí que es cierto que cuando hablamos de tendencias, desde mi punto de vista, puedes ver qué está pasando en el medio, en el largo plazo y no se trata de hacer una foto fija, con lo cual tiene el mismo valor, lo hagas a finales de año o lo hagas a principios y a mediados. Entonces, no se trata de hacer ningún augurio, porque con los augurios lo que suele pasar es que acabas confundiéndote. Erramos. Exactamente. La idea es, bueno, analizar un poco cómo va y cómo esto está influyendo o va a ir influyendo en la actividad de postventa, que es el tema que nos ocupa. Vale. Una pregunta, yo creo que te lo he escuchado en alguna ocasión. Cuando nos referimos a tendencias a largo plazo, tenemos la sensación o quizás tienes la sensación, ¿verdad?, de que ese largo plazo es un concepto más o menos relativo, ¿no?, es decir, que todo ocurre cada vez a una velocidad mayor. Exactamente. Lo de largo plazo se sigue acuñando, pero digamos que hoy en día, si queremos poner una cifra que es largo o que es medio plazo, cada vez todo es más relativo, todo ocurre más rápido y a la vez mucho ocurre un poco de forma directa. Entonces, bueno, vamos a analizar qué está pasando y sobre todo qué podemos esperar en los tiempos venideros. Bueno, pues nos metemos en faena. Hablamos de la evolución de la postventa. ¿Cómo está evolucionando el servicio de postventa? Para analizar un poco cómo está evolucionando el servicio de postventa, yo creo que tenemos que arrancar analizando cómo está evolucionando el producto, es decir, el automóvil, y sobre todo cómo está evolucionando el cliente que compra ese producto y que hace a posterior uso de los servicios de postventa ofrecidos por las marcas. En ese sentido, desde un punto de vista, el producto, el vehículo, se hablaba antes de diseño, se hablaba de prestaciones y de su venta. Hoy en día, digamos que esto está cambiando. Ya no se habla solo de, el modelo de negocio no es solo producir y vender, sino que el modelo de negocio está tendiendo a generar ingresos a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo. Es decir, es como si hiciéramos la venta varias veces durante los años de uso. Es decir, pasaría ahora mismo de utilizarse en un modelo de renting, a partir de ahí, cuando haya cumplido su cometido, tres, cuatro años, depende, puede pasar a utilizarse ese vehículo dentro de un modelo de suscripción, uno o dos años, para pasar a un modelo de alquiler o modelo de movilidad compartida o sharing. Y a lo largo de toda esta vida, va a ir generando ingresos de forma continua y entre cada una de esas fases, pues también genera ingresos para lo que es la posventa, de dejar el coche otra vez un poquito en condiciones, podemos decir. Y eso terminará con la venta del vehículo como un vehículo de ocasión. Y últimamente, pues hay que acompañarle hacia el final de su vida útil de cómo acabará reutilizándose o desmantelándose ese vehículo. Como hacemos aquí en nuestro centro de tratamiento de vehículos fuera de uso en CESVI Recambios, ¿verdad? Correcto. Dentro de lo que es la economía circular, está también muy claro cómo tratar ese vehículo cuando llega al final de su vida útil. Eso entronca con el concepto de sostenibilidad, que está muy presente también en la nueva posventa, ¿verdad? Sin lugar a dudas. La sostenibilidad y la economía circular cada vez está más presente en todos los ámbitos de la posventa. Desde lo que es la reutilización de componentes y de sistemas, la vida cuenta un poco el coste que están teniendo las materias primas, problemas de suministro que hemos tenido. Cuando entramos un poco en el nuevo tipo de vehículo eléctrico, pues las baterías también es un punto crítico. ¿Qué sucede con esas baterías? Exactamente. Son materias primas también delicadas y eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y si hablamos del vehículo eléctrico, que lo tocaremos a lo largo de esta conversación, pues sí que es cierto que al final dentro de todo este ciclo de vida y de estas modalidades de uso del coche pesa mucho lo que es el TCO, es decir, el coste total de propiedad de ese vehículo. Y con los eléctricos un poco hacia lo que se apunta es ver si ese mayor coste de adquisición de un vehículo eléctrico puede ser compensado a lo largo de la vida y de uso del coche con un coste de operación y mantenimiento más bajo. Y eso yo creo que es un poquito lo que nos va a marcar la posventa. Desde tu punto de vista, el cliente, en lo que nos teñimos exclusivamente al cliente, ¿buscas soluciones más económicas o también está pensando en la sostenibilidad? Son dos vectores, digamos que un poco toman la decisión de compra, la decisión de uso del coche por parte del cliente. Economía, fundamentalmente, nos toca el bolsillo y últimamente con el precio que están teniendo los coches, pues es un tema claro, pero cada vez pesa más la sostenibilidad del producto y la sostenibilidad del servicio que hay que prestar a ese producto a lo largo de su vida. Y otro tema que no tenemos que olvidar desde el punto de vista del cliente es la digitalización. Se habla mucho de digitalización, llevamos varios años hablando de digitalización, pero yo creo que la experiencia de compra en persona es un tema que sigue teniendo total vigencia y va a seguir teniéndola durante bastantes años. Y luego se mezcla el producto y el cliente todo el tema de lo que son las tecnologías avanzadas que llevan los vehículos enlasadas o los sistemas de ayuda a la conducción, ya obligatorios ciertos de ellos en todo coche nuevo que se ponga en el mercado, todo el tema de conectividad del vehículo que irá llegando cada vez más o todo el tema del infotainment. Eso sí que es valorado por el cliente, pero sí que nos damos cuenta que la disponibilidad a pagar por esos sistemas, sobre todo los de ayuda a la conducción, sigue siendo limitada por esas barreras o esos problemas fundamentalmente económicos que comentamos. Y luego ya hay que analizar lo que decíamos, todo el coste de mantenimiento que va a tener que contarse con ello a lo largo de la vida del vehículo. Muy bien, si te parece entramos en materia de cifras. ¿Partimos de un contexto general económico que es positivo? En el que ya hemos alcanzado el millón de unidades vendidas, ¿verdad? Bueno, no se ha llegado, no se ha llegado por poco. El 2023 se cerró con 950.000 unidades vendidas. Sí que las previsiones y todo apunta que va a ser así, se van a cumplir. Es llegar al millón, pasar un poco por encima del millón de unidades vendidas durante este año 2024, lo cual son noticias positivas. ¿En materia de rentabilidad son favorables también las cifras? En materia de rentabilidad, las cifras han sido favorables cuando hablamos un poco de la rentabilidad del canal oficial, que es el que pone los vehículos en el mercado. Si analizamos las cifras de cierre del año 2023, la rentabilidad media se situó en el 1,58%. Que la gente que es ajena a lo mejor al sector suena muy poco, la verdad, pero este es un negocio fundamentalmente más de volúmenes que de márgenes. Y esa es la rentabilidad, que no son unas malas cifras. Hay que destacar marcas como, por ejemplo, Mata, que sí que está teniendo rentabilidades, podemos decir, casi de récord. En el año 2022 se sitúa en el 3,3%, en el 2023 ha subido 4 puntos situados en el 3,7%. Y bueno, a nivel general para este año se espera rentabilidades en torno al 2,3%, 2,5%. Fundamentalmente por mayor disponibilidad de vehículo nuevo y el aumento de ventas, que ha habido épocas aquí atrás donde había carestía de producto nuevo. ¿Te referías antes al vehículo eléctrico? Bueno, en comparativa con los números que hay en Europa, ¿cómo estamos? El vehículo eléctrico, la verdad, estamos... Estamos creciendo, ¿verdad? Estamos creciendo, pero estamos creciendo a unas velocidades mucho más bajas que los países del entorno. Es decir, cuando hablamos de matriculaciones, en el mercado español el vehículo eléctrico está en el 12%, aproximadamente. Países del entorno, y por no alejarnos mucho, ponemos a Portugal como país vecino y con un entorno económico de desarrollo bastante similar al español, las matriculaciones son el 20%, muy acorde con la media europea. De mi punto de vista, creo que esto está marcado por diferentes aspectos. Uno es el mayor coste del vehículo, que acabamos de comentar, y la renta per cápita que tenemos en el mercado español. Eso es una barrera de acceso a este tipo de vehículos. Por otro lado, todo lo que es la infraestructura que recarga, pues eso también condiciona la penetración y el uso del vehículo eléctrico. Y yo creo que todos tenemos, a lo mejor, muy presente las imágenes que vimos en la Semana Santa. Lo que sucedía en Semana Santa, ¿verdad? Exactamente, de esas largas colas de ciertos puntos, estaciones de carga de vehículos eléctricos esperando para cargar. Con lo cual eso, digamos, que un poquito retrae la velocidad de penetración de estas tecnologías. Sí que se detecta que la mayor parte de estas matriculaciones se dan en núcleos urbanos importantes con población, donde mucha matriculación se debe a plotas, fundamentalmente. Y eso denota que el uso del vehículo eléctrico a día de hoy podemos decir que es un uso fundamentalmente urbano. Muy bien. En un episodio anterior, en el número 33, que recomiendo a nuestros y a nuestras oyentes, abordamos contigo el cambio del modelo de distribución. Bueno, allí lo explicamos de manera muy clara, entramos con muchísima profundidad, pero actualmente, ¿en qué punto nos encontramos? Sí, se lleva ya unos años hablando del cambio del modelo de distribución, del paso de un modelo tradicional que el coche se ponía en el mercado a través de una red de concesionarios, a ir migrando a que ese concesionario se transforme en un modelo de agencia. Hubo ciertas marcas que incluso se marcaron un horizonte temporal, muchos de ellos era este 2024, en la que finalizaría esa transición del modelo de concesionario a modelo de agencia, pero digamos que ahora lo que se está viendo es que las marcas, haciendo valer un principio de prudencia, están alargando ese tipo de plazos. Yo creo que es un modelo incierto y que en países del entorno ha tenido un poco sus traspíes. Se empezó hablando de, como suele decirse, de hacer un poquito el cambio en partes del negocio más fácil de controlar, es decir, BMW empezó con la marca MINI, Grupo Jaguar Land Rover, a agencia Jaguar efectivamente, Renault con el modelo Dacia, Seat con el modelo Cupra, Estelantis apostaba, y además es una de las marcas que comunicó rápidamente su intención de una transición bastante rápida, arrancando con marcas como DS y Alfa Romeo, o el caso de Volkswagen con el tema de flotas o vehículos comerciales. Ahora mismo la sensación que me da es que estos plazos se están alargando, la implantación no va a ser tan rápida como se pensaba que iba a ser, el consumidor yo creo que tampoco está suficientemente maduro para hacer una compra de un vehículo 100% digital, y ahora mismo las marcas creo que están un poco mirándose de reojo y ya iremos viendo a qué velocidad se produce esa transición. Sí que ha habido marcas que de siempre han apostado por continuar con el modelo tradicional de concesionario, que da las más representativas es Mazda, Kia, Hyundai, y ahora estamos ahí en un periodo un poco de impas. Entonces, en la línea de lo que comentas, ¿crees que llegaremos a un momento en el que los vehículos sí se vendan a través del comercio digital? Yo creo que cada vez va a ir llegando más, sin embargo digamos que eso va a ser un punto muy importante en el modelo de negocio tal cual lo entendemos, es decir, eso implicaría el cambio al modelo de agencia que acabamos de comentar, donde digamos que la agencia se transformaría fundamentalmente en un punto de preparación y de entrega de los vehículos que se hayan vendido a través del comercio digital. Es decir, puntos clave es guardar y tener en orden una serie de vehículos cedidos por las marcas que permitan, digamos, yo creo que como hablábamos antes... Hacer esa prueba dinámica, ¿verdad? Exactamente. Que tengan la experiencia en el concesionario, ¿verdad? La experiencia del cliente, aunque sea 100% digital, va a tener, yo creo que va a seguir mucho tiempo pasando por el concesionario donde se le resolverá aquellas preguntas que no va a ser capaz de resolver por sí mismo a través de internet y donde hay otro tema importante a tener en cuenta que es la prueba dinámica del vehículo. Entonces digamos que el modelo de negocio va a ser un modelo más limitante para la agencia. Hoy en día para conseguir estas rentabilidades que hablábamos del modelo de concesionario, pues hay que tener en cuenta también muchas veces la venta de atípicos, es decir, la venta del seguro, la venta de la extensión de garantía, la financiación, que lógicamente ahora quedan un poquito en el aire con ese modelo, centrado mucho en la prueba del coche, atender al cliente y sobre todo preparar y entregar el vehículo vendido a través de internet. Bueno, ya iremos viendo. Muy bien, me parece, y así te lo he escuchado en alguna ocasión, que puede haber dos vías fundamentales para afrontar esta transformación de la que estamos hablando. En un caso sería una vía reduccionista, así la hemos definido, y en otro caso sería una vía más amplia, ¿no? Expansionista. ¿Qué nos puedes comentar? Parece ser un poquito que el camino para afrontar toda esta transformación, pues, tiene una única dirección con dos sentidos totalmente opuestos, que es como bien indicas. Puede ser una vía reduccionista, donde digamos que un poco la empresa se centra en reducir los costes al máximo posible, tanto de infraestructuras, de recursos humanos o de capital humano. Conseguir mayor rentabilidad. Con idea de, exactamente, de conseguir mayor rentabilidad a base de reducir costes. Desde mi punto de vista, yo creo que esto a lo que puede llevar a la empresa es a la muestra por inanición y a la desaparición del concesionario. Está la otra opción, que yo creo que es hacia donde se va apuntando en la mayoría de las circunstancias, que es, digamos, un poquito la dirección expansionista. Es decir, vamos a crecer y vamos a tener una mayor concentración en el sector, que nos permita, digamos, repartir riesgo, nos permita aprovechar economías de escala y nos permita, digamos, sacar la rentabilidad de la actividad en base fundamentalmente a estos conceptos. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿apuntamos hacia un aumento del porfolio de producto? Apuntamos a dos cosas. Por un lado, a una concentración del sector. El sector, la concentración no es nada nuevo, es algo que se viene produciendo en los últimos años. Es decir, si analizamos cifras, por ejemplo, del canal oficial, el concesionario, pues en la época del año 2007-2011 contábamos con unos 6.000 concesionarios. Cinco años después, entre el 2012-2017, la media de concesionarios se situaba en los 4.000 concesionarios, es decir, se perdieron 2.000 por el camino. Y si ahí nos centramos del 2018 al 2022, pues hablamos de unos 2.000 concesionarios. Es decir, que prácticamente en 15 años estamos hablando de un tercio de los concesionarios que existían. No quiere decir que en el mismo porcentaje se hayan reducido los puntos de venta. Esto ocurre también con el canal independiente. Lo que quizás ahí, la disminución no es tan acusada como con el concesionario. ¿Por qué? Por la naturaleza propia del taller en este mercado español, que se trata de empresas muy pequeñitas, pymes o micropymes, bastante resilientes. Desde el punto de vista que tengo, digamos, un poco toda la inversión amortizada, trabajo más un poco en el día a día, el punto clave se dará en el momento que el propietario le llegue el momento de la jubilación. Eso es lo que vamos a ir viendo, por un lado. Y por otro, es como apuntabas, por otro, este crecimiento de acumular más marcas, al final yo creo que habría que destacar cuatro líneas claras de actuación, que es porfolio de producto, que es convertirse en un referente de movilidad, estar en la atención que requiere la actividad de postventa, que cada vez es más importante, no es nada nuevo y no es algo a que el sector sea ajeno, lógicamente, y dentro de la postventa añadiría una cuarta línea, que es la digitalización. En cuanto a porfolio de producto, me refiero a que esta línea, digamos, un poco expansionista, lo que va a hacer es coger cuantas más marcas de coches mejor, aprovechar economías de escala, talleres de postventa, sobre todo en chapea y pintura, de grupo, para atender el servicio que necesiten todas esas marcas, y donde se vaya procurando un MIS o un porfolio de productos variado, es decir, tener una marca generalista, con una marca premium, poder tener modelos de combustión con modelos eléctricos o electrificados, poder combinar marcas, que podemos decir tradicionales, con marcas de nueva presencia en el mercado, fundamentalmente las marcas chinas, que luego hablaremos de ellas, que luego podemos comentar y hablar un poco de ellas, y todo eso es lo que nos va a marcar ese porfolio de productos para diversificar riesgos. Hablábamos de la importancia del uso del coche y cómo el uso del coche está cambiando, pues digamos que un poquito el taller, el concesionario en este caso, va a ir migrando a convertirse en un referente de movilidad en su área de actuación. No solo ya se va a centrar en la venta del coche nuevo, en la venta del vehículo de ocasión, sino que entrar a ese modelo que hablábamos de renta car, de servicios de suscripción, de servicios para flotas, pues digamos que es un poco el camino que iremos viendo en los concesionarios o en las agencias. Y luego ya por último, el tema de postventa. El tema de postventa es un tema muy importante. Datos de Snap on Business Solution, que suele hacer este tipo de análisis a cierre del año pasado. Cuando hablamos un poquito de la rentabilidad en el concesionario, pues el 84% de la facturación aproximadamente la genera la parte de ventas, tiene tanto el vehículo nuevo como el vehículo de ocasión. Y el 16% lo genera la postventa, entendiendo las dos patas importantes de la postventa como es el servicio, la actividad de taller y la venta de recambio. Pero sin embargo, si eso lo trasladamos al resultado, es decir, el neto que le queda al negocio, exactamente, pues ese 84% de facturación que aportaban las ventas se traduce en un 57% del resultado. Y el 16%, que es lo que viene aportando de media la postventa, pues de cara al resultado se transforma en un 43%. De ahí la importancia de la postventa. Y en postventa, la sensación que yo tengo es que también vamos a ir viendo cierto tipo de evoluciones. ¿En qué sentido? El concesionario, cuando hablamos de venta o postventa, no tiene sentido este análisis para taller independiente, que su actividad fundamental es postventa. Sí que se ha centrado mucho en la reparación de vehículos seminuevos, dar mantenimiento a vehículos más o menos nuevos o seminuevos, pero aquí hay un dato apabullante, y es la antigüedad media del parque que tenemos en este mercado, que supera los 13 años de antigüedad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la postventa tiene que adaptarse también a dar servicio a ese tipo de vehículos. O el tema de flotas. Cuando hablamos de flotas, en el 2023, solamente el 45% de las unidades matriculadas se matricularon a particulares. El 55% restante es matriculaciones a empresas y todo lo que son flotistas. Y el flotista requiere o tiene otras necesidades diferentes al cliente particular en la postventa. Entonces, digamos que aquí un actor clave en postventa para atender este tipo de flotas se están convirtiendo en un poco las redes de talleres, donde son capaces de cerrar acuerdos tanto de mantenimiento o incluso de reparación de siniestros, donde se utiliza un recambio más competitivo, ofrezcan menores costes en manos de obra, precios competitivos, cobertura territorial o nacional, y digamos que un poco hay que entrar aquí el canal aunque no estés dentro de una red de talleres. Y por último, en cuanto a digitalizar, no nos vamos a extender. Esto se viene hablando y es un tema muy mañido desde hace tiempo. Pero bueno, por resumir, si los coches se venden a través de Internet, pues la postventa tiene que operar a través de una lógica similar. Además, hablar de cita previa digital y online, 100%. No que llames y te acabe atendiendo una persona para cuadrar un poquito los huecos, pero también tenemos que hacer oferta digital de recambios, de accesorios, detección o diagnosis de vehículos en remoto y otra serie de servicios que aunque no sean muy relacionados con la digitalización, recogida y entrega del coche a domicilio, es la evolución que iremos viendo. Muy bien. Hablábamos antes de las marcas chinas y realmente estamos en un contexto en el que, bueno, pues con una presencia creciente de las marcas asiáticas, fundamentalmente de las que estamos hablando, de las marcas que provienen del mercado chino, ¿qué lectura podemos hacer? ¿Era cuestión de tiempo de que llegaran a Europa? Era cuestión de tiempo de que llegaran a Europa, es decir, por dar unas cifras, el mercado chino o China en concreto hace muy bien lo que sabe hacer muy bien, que es planificar su economía a medio y a largo plazo. Ahora mismo tiene una potencia industrial instalada, pues la más grande a nivel mundial, podemos decir. Ha habido un descenso de precios en el tema de la producción. Se critica muchas veces las ayudas públicas a determinados sectores por el gobierno, es una economía, digamos, un poquito planificada, para impulsar su economía y como ahora el consumo interno también está cayendo, pues la estrategia es inundar el resto de mercados con sus productos. No pasa solo en automóviles, una reflexión se puede hacer a las placas solares, las turbinas o los generadores de energía eólica en diferentes sectores con los productos chinos. Se les acusa un poco incluso de ser una economía subsidiada por el gobierno y de llegar productos o vender incluso a pérdidas. Podemos hacer esa queja, podemos lamentarnos en ese sentido, pero no tenemos que dejar de lado que hablando del mundo del automóvil es un producto que aporta innovación, que aporta tecnología, que aporta calidad y lo más importante, que aporta unos precios muy competitivos difícil de batir y esa es la realidad que tenemos con las marcas chinas. Bueno, de hecho, los comentados son líderes no solo en tecnología sino en tecnología de vehículo eléctrico, ¿verdad? Correcto. Es decir, China, apuntabas al principio, lleva 25 años aprendiendo a hacer coches y ha estado aprendiendo digamos un poquito de, podemos decir, el estado del arte, es decir, el vehículo por referencia ha sido siempre el vehículo europeo y China lleva 25 años aprendiendo y ha llegado el momento de que con todas las lecciones aprendidas pues estamos en la situación que estamos. Creemos que este año puede ser de la consolidación. Sin lugar a dudas, es decir, China, cuando hablo de 25 años, en el año 81 empezó a fabricar allí el Volkswagen Santana hacer un poco de historia posiblemente muchos de nuestros escuchantes no sepan ni que existió un modelo que se llamaba Volkswagen Santana pero se entiende que fue un poco el coche que logró motorizar a China. A lo largo de todos estos 25 años pues han ido aprendiendo a hacer coches lógicamente y un dato importante China lleva más de una década siendo el principal fabricante de vehículos a nivel mundial y en el año pasado 2023 se dio el sorpaso a Japón como principal país exportador de vehículos. Japón cerró exportando 2 millones de unidades y China se sitúa en 2,34 millones de unidades de vehículos exportadas. Es decir, como bien apuntas, este año va a ser el año de la consolidación de las marcas chinas o empezar a consolidar en muchos mercados. Además, empiezan a trabajar en plantas europeas, ¿verdad? Y es una manera de superar barreras, ¿no? De estar más presentes. Exactamente. China lleva con bastante presencia en otros mercados fundamentalmente de Latinoamérica, Centro y Sudamérica desde hace ya muchos años. Ahora mismo el foco lo tienen puesto en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos de momento está siendo más proteccionista y cerrando la entrada poniendo aranceles de cara un poquito a contrarrestar esa economía subsidiada por el gobierno chino que es la queja que hay. Europa digamos que es un poco más láser en ese sentido pero sí que vamos a ir viendo, vamos a estar viendo de hecho este movimiento es decir, poder trasladar producción al continente europeo no solamente a traer vehículo fabricado en China. Fundamentalmente por varias razones. Una, los costes de producción en China se están incrementando lógicamente y lo que se está incrementando mucho es el coste logístico para el traslado de vehículos. Y esto ya es algo que hizo Japón en la década de los años 80 que es empezar a instalar capacidad productiva fuera de Japón en mercados europeos en otros mercados. Y esto yo creo que es un poco lo que estamos viendo es decir, para evitar problemas logísticos o para evitar posibles barreras de entrada pues por ejemplo DR que es una marca china acaba ensamblando sus vehículos en Italia ha anunciado no hace mucho el leap motor de empezar a fabricar en una planta polaca del grupo Estelantis y hace poco veíamos el anuncio en el mercado español del cierre de la posibilidad de fabricar Omoda que pertenece al grupo Chery Auto en las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca de Barcelona para fabricar el Omoda 5. Entonces digamos que eso es un poquito lo que estamos viendo con las marcas chinas. Sí que es cierto que del año 2019 hasta aquí el fabricante europeo en ventas ha caído un 6% y la previsión que hay con estas nuevas marcas chinas es que aproximadamente para el año 2030 se presuma una cuota de mercado del 10%. La cifra ya importante. Respetable, sí. De hecho el año pasado si miráramos ha habido varios meses en que modelos líderes de ventas han sido marcas chinas. Cierto. Sí que me gustaría desmitificar un poco la creencia que hay de asociar marca china lo apuntabas antes las baterías son líderes en vehículo eléctrico sin lugar a dudas son líderes en fabricación de baterías sin lugar a dudas pero hay que desmitificar un poquito unir marca china con vehículo eléctrico. En el mercado español el 70% de las matriculaciones de modelos chinos son modelos de combustión interna y el 30% siguen siendo modelos eléctricos que irán creciendo sin lugar a dudas aparte que esa electrificación vendrá en buena medida con estas marcas con un precio digamos más asequible. Por poner un ejemplo solo dar alguna pincelada dentro de las marcas o de los modelos chinos vendidos el 85% son ventas de una única marca que es MG ahora mismo fue de las primeras que llegó y además con una visión muy clara de entender la necesidad del mercado y de traer al mercado lo que el mercado demanda. ¿Qué queremos decir? Que aproximadamente 70% es eléctrico y el 30% perdón térmico y el 30% eléctrico pero por ejemplo dentro del ejemplo este de MG que son el 85% de la cuota en marca china pues el modelo térmico el 88% aproximadamente de las ventas es el modelo ZS y en eléctrico pasa un poquito lo mismo la gran parte de las ventas del modelo eléctrico es el MG4 eso es un poquito la situación que hay que esto irá cambiando a medida que todos estos actores vayan llegando. Supongo que todo eso tiene que ver con lo que comentabas antes con la falta aún de una infraestructura madura para que el mercado nacional admita tanto vehículo eléctrico y el consumidor apueste por ese vehículo eléctrico ¿no? Está claro pero vamos todo eso va a ir cambiando quizás no a la velocidad que pensábamos pero eso está y ahora de momento pues la marca china es un player importante en el mercado y lo va a seguir siendo en los años que vienen. Ok dentro de este contexto que nos estás pintando si te parece vamos a saltar al VO al vehículo de ocasión ¿qué importancia adquiere? El vehículo de ocasión adquiere una importancia cada vez más clara dentro de lo que es la actividad de postventa e incluso la actividad de venta y eso viene impulsado en cierto modo desde un punto de vista por un poco las decisiones que a nivel europeo se están adoptando es decir Europa somos el abanderado y yo entiendo que tiene que ser así un poquito de la ecología de la sostenibilidad el problema es que cuando las medidas un poquito en pro de la ecología se extreman el sector sufre y es lo que está pasando un poquito ahora mismo con todo este panorama que estamos pintando a mí de cuando en cuando pues siempre hay algún conocido algún familiar alguien cercano ¿qué coche me compro? ¿tú que trabajas en CSBIMAP? ¿tú que te dedicas al mundo del automóvil ¿qué coche me compro? eso es y la verdad que es complicado dar una una respuesta una respuesta y no equivocarse efectivamente uno digamos que parte con un conocimiento por trabajar en este sector ¿verdad? que luego dices realmente no sé qué contestarte es complicado es complicado por la situación de incertidumbre en la que nos encontramos porque es que no sabemos hacia dónde van a ir las cosas se pone fecha en el 2030 prohibido fabricar coches de combustión y luego existen modificaciones hay modificaciones a larga ahora sí ahora no bueno es un poquito esta incertidumbre que la verdad no ayuda a que el cliente tenga una decisión más o menos clara ¿y esto qué hace? pues que este modelo de suscripción o modelos de alquileres pues tengan su cabida en pro de la propiedad del vehículo pero sí que es cierto que eso se da sobre todo en grandes ciudades y en un ámbito más profesional o de empresa que hablábamos para el consumidor particular el cliente particular siga apostando más un poco por la posición por la propiedad y para con estas incertidumbres que hay y el miedo a equivocarte pues eso es una de las patas que está haciendo que el vehículo de ocasión coja cada vez más fuerza y más peso y así también un poco la revalorización de este tipo de vehículos porque hablamos o miramos el precio que tiene el vehículo nuevo pero si prestamos atención al vehículo de ocasión los precios también son un poquito a tener en cuenta ¿qué quiero decir con todo esto? lo que tú apuntabas el vehículo de ocasión cada vez tiene más peso es decir ha pasado de ser un mal necesario donde vendía un coche nuevo me quedaba con el coche viejo como parte de la transacción y en aquella época lo que miraba el concesionario era saber de qué manera me quito el coche usado lo antes posible y si puede ser no perdiendo dinero y eso ahora mismo hoy en día es un negocio hoy en día es un negocio muy claro y es un negocio muy claro tanto el canal como el canal oficial es decir porque es un negocio de mi punto de vista independiente del negocio que la marca te pueda generar como concesionario entonces es decir es algo que va a depender más de ti que es un producto que está revalorizado y que hay bastante negocio en la propia venta de él y en la actividad de postventa para dejar el coche digamos un poco en orden de más de hecho hay empresas especializadas exclusivamente en la comercialización de vehículos de ocasión correcto hay varios modelos de negocio centrados únicamente en el negocio del modelo de ocasión y son empresas punteras y muy rentables vamos a citar algunas sin poner riesgo a quedarnos alguna fuera pero bueno no sé Plesicar Ocasión Plus Cresta Nevada Clicars son modelos de negocio centrados únicamente en el trabajo del modelo de ocasión con diferencias entre sí de cómo hago la actividad de digamos postventa que necesito para tener esos vehículos lavarle la cara como se suele decir y digamos que eso está claro y el concesionario cada vez tiene más claro que es una línea de negocio independiente por la que yo creo que tiene que apostar porque además dentro de este uso o diferentes usos que hablamos que puede tener a llegar el vehículo a lo largo de su vida en el paso de un renting a una suscripción o a un rentacar pues lógicamente en esos saltos el vehículo cada vez va a ir teniendo más antigüedad el tipo de uso que se hace no me demanda un vehículo más nuevo pero entre ellos siempre va a haber que hacer unas labores de remanufacturing de remarketing de dejar el coche en orden sí que es cierto sí que es cierto que tenemos que analizar le decimos que el negocio el manejo del UVO es un negocio digamos un poquito paralelo al que te pueden ofrecer las marcas pero es que las marcas también están entrando a este tipo de actividad hacemos el ejemplo quizás de los primeros que ha salido de las plantas de remanufacturing de UVO del grupo Renault en Flin o en Sevilla y no hace tanto se hace anunció empresa también la posibilidad de adaptar instalaciones abriles en zona franca para el negocio de remanufacturing del UVO vale entonces bueno yo creo que el UVO es una pata muy importante de la actividad tanto de venta como sobre todo generar mucho ingreso para la posventa muy bien saltamos al mundo del recambio por hacer una metáfora pintamos un paisaje de grises o tenemos colores es decir podemos hablar de marcas blancas de recambio verde muy bien tirado muy bien tirado de un punto de vista el mundo del recambio es un mundo lleno de colores y lleno de matices dentro de esos de esos colores bueno podría quizás no soy la persona más experta para hablar del mundo del recambio podría dar un pie para otras conversaciones posterior pero bueno en líneas generales ¿qué ha pasado digamos con el recambio en este mercado? hemos tenido ciertos visos aquí atrás de recesión inestabilidad política que está afectando conflictos internacionales todo lo que es la crisis que hemos oído del mar rojo el tema de los barcos que mucho recambio viene allí en de los mares y todo eso está haciendo que los fletes y el coste de un contenedor en un barco pues se haya disparado la inflación se cerró el año pasado creo que era en torno al 3,5% y a eso se le añade un poco el aumento de los costes laborales eso está haciendo que el recambio el precio esté subiendo ¿en qué se traduce todo esto? año 2023 el sector incrementó la facturación en un 9% aproximadamente ¿vale? y digamos que ha sido un buen año para el sector de recambios ¿hablabas de marcas blancas o recambio verde? pues yo creo que quiero entender por dónde vas es decir si vemos un poco los análisis que hace JIPA la consultora especializada en análisis de mercado el 70% del recambio de las ventas que se venden es para vehículos de más de 10 años esto es así por la antigüedad del parque que teníamos y en algunas familias o en algunos elementos de ese recambio la media es para vehículos de más de 15 de 15 años y esa es una realidad y es la que tenemos eso que podemos ver o esperar pues yo creo que la creación como dices podemos decir entrecomillado de marca blanca de recambio donde tenga unos precios más competitivos y digamos se adapten a poder reparar ese tipo de vehículo más antiguo combinado digamos el distribuidor o el fabricante de forma diferenciada para que no canibalice digamos el negocio tradicional del recambio yo creo que es una línea que se está empezando a vislumbrar vale también vemos que para atender a este tipo de vehículos y tal pues el canal de distribución independiente del recambio también se está realizando acercamientos al canal de concesionarios para poder ofrecer ese tipo de recambio más atractivo y que a lo mejor digamos un poco complementar el recambio oficial que tiene el concesionario para poder dar servicio a ese tipo de parque de vehículos vale y ese camino que dices el canal independiente acercándose digamos al canal oficial también se viene dando en sentido inverso conocemos por ejemplo marcas de recambio motrio distrigo motocraft pro service que son avaladas por el fabricante y que saca otra línea de recambios para poder digamos llegar también a este tipo de vehículos es decir es un camino que se está andando en las dos en las dos direcciones quizás desde la marca de coches hacia el canal independiente arrancó ya hace más tiempo y ahora mismo se está viendo un poco empezando a ver el camino el camino a reversa la inversa contra eso correcto muy bien Peña hablábamos de recambio verde hablabas dentro de esos matices de esos colores el recambio verde bueno el recambio verde muy ligado digamos a esa economía circular evitar generación de CO2 consumo de materias primas etcétera pues bueno es una apuesta que está ahí hay mercados del entorno donde tiene digamos una cabida desde hace ya más tiempo aquí está en un estallio yo creo que un poco más incipiente y ya iremos viendo pero yo creo que va a ser un tipo de recambio original de calidad sobre todo que va a ir convirtiéndose poco a poco en una alternativa de hecho ya hay marcas como por ejemplo Stellantis apostando un poco por ello o sea que llegará perfecto captación y retención de talento una de las grandes preocupaciones de nuestro sector ¿qué estamos haciendo para hacer frente a esta problemática? bueno cuando hablamos un poquito del sector digamos que la principal queja y yo creo que es generalizada es la falta de talento un sector que se está concentrando como vemos que se está profesionalizando necesita como factor clave captar y retener ese talento que es el que va a hacer posible toda esa transformación ahora mismo yo creo que se trata de dignificar el sector de aumentar su atractivo de ligar el automóvil a un sector tecnológico y de desarrollo muy importante donde digamos un poco vuelva a captar a la gente joven que ahora mismo está bastante desvinculado del sector cuando hablamos de estructuras más grandes y concentración pues no es lo mismo gestionar un concesionario o un negocio de 40 empleados que de 400 y eso punto clave es las personas está claro ahora mismo vemos que las personas jóvenes no están tan orientadas a un salario que es importante lógicamente pero también pesan otra serie de temas como clima laboral posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa flexibilidad conciliación y ahora mismo lo que sí que estamos viendo cuando vamos a hacer trabajos en campo con talleres es que talleres con horarios continuos cada vez está siendo más habitual una cosa es que puedes tener un taller un horario más amplio de atención al cliente pero ahora mismo en talleres es cada vez más habitual el tener una jornada una jornada continua porque digamos que eso es un poco uno de los plus que valora el personal a partir de ahí vale digamos que de un punto de vista formación y desarrollo económico ha sido el binomio que durante los últimos años ha logrado situar al sector donde se encuentra pero que a día de hoy la sensación que tengo y la experiencia que tenemos en CSBIMAP todo el mundo conoce que somos un centro de formación y que es una de nuestras actividades principales es que el camino quizás se ha recorrido a la inversa es decir en un entorno de cambio incertidumbre modelos de distribución el contar con presupuestos por parte de todos cada vez más ajustados pues hace que que la formación se la siga viendo como un gasto y no como una como una inversión novedades de producto información de producto es bien es necesario pero no es no es suficiente entonces es decir tenemos que además de no quejarnos sino ver un poquito que podemos ir haciendo digamos para revertir esa situación ahora mismo hay ciertas iniciativas de traer incluso mano de obra de terceros países bueno yo creo que se queda un poco quizás más anecdótico sí que es cierto de personas aquí son los que están entrando como personal técnico en el taller pero digamos que la apuesta por formar a personas por un canal paralelo que puedan ir incorporándose a cubrir estas necesidades que tiene el sector es otra vía que hay que apostar y hay que apostar por ella bastante firme muy bien si te parece saltamos y hablamos brevemente del cliente institucional del sector asegurador qué importancia tiene el sector asegurador para la postventa si hablamos de postventa el cliente institucional tiene bastante importancia carrocería y pintura es el el player fundamental pero cada vez más cogiendo bastante peso los flotistas vale a grosso modo podemos decir grandes rasgos que el 80% de la actividad de carrocería y pintura entra al taller de la mano o con un asegurador al lado el 11% y creciendo es a través de empresas flotistas y el cliente particular pues es un poquillo más testimonial entre el 8 y el 9% ese es digamos un poquito el perfil del cliente que tiene el sector si hablamos en carrocería y pintura fundamentalmente vale y ahí pues simplemente destacar pues bueno el establecer acuerdos o el tratar de convertirse en partners de referencia de estos clientes digamos un poquito institucionales o grandes agregadores de trabajo vale a día de hoy simplemente por dar unas cifras el 69% de talleres tiene algún tipo de acuerdo con una o varias compañías de seguros y hay el otro aproximadamente 32% que es lo mismo con empresas de renting y un 30% que no tiene ningún tipo de acuerdo desde mi punto de vista el tener un acuerdo con una compañía o varias o un flotista no es garantía de rentabilidad pero sí que es garantía de sostenibilidad del negocio de que te lleguen digamos vehículos a la puerta de tu negocio la rentabilidad bueno es algo más complicado y también depende un poco de puertas de puertas adentro de cómo organizemos o nos gestionemos te aviso que te he dejado para el final la pregunta más difícil ¿cómo convertimos las tendencias de las que hemos estado hablando en oportunidades de negocios? ¿cómo se puede hacer eso? bueno ojalá ojalá tuviera yo la bola de cristal y pudiera dar la respuesta aquí un poco para todo el sector es complicado sí que está claro que ahora mismo tenemos una era dominada por la tecnología a la cual hay que añadirle un poco la sostenibilidad exactamente y este binomio es lo que va a marcar un poco todas estas tendencias a futuro el vehículo acabará convirtiéndose en una plataforma de software más ¿vale? donde hará falta conocimientos y capacidades para poder seguir dando ese servicio es decir es un sector que irá siendo cada vez más tecnológico que tiene pros y contras un pro muy importante es que eso va a ser que sea un sector cada vez más atractivo para esta gente joven donde valora otro tipo de cosas y no se asocie únicamente el taller a un mono y a unas manos manchadas de grasa la ciberseguridad irá cogiendo cada vez un peso mucho más importante a medida que el coche sea un ente cada vez más conectado y ya por último y sin complicarnos más todo lo que es el apostar por esa digitalización no se trata solo de tener bots o chatbots sino simplemente a día de hoy es decir pues quizás los software de gestiones el que mayor penetración tiene en el taller actualmente el 90% cuesta con una herramienta de este tipo pero por ejemplo llama la atención que software de tasación para hacer presupuestos digitales y tal pues hablamos casi que en el 50% de los talleres están desaparecidos es decir que queda bastante bastante por hacer y luego ya el otro punto que el taller tiene que prestar atención es a la sostenibilidad a entender que otra manera de hacer las cosas es posible y sin que ello menos cabe para nada la rentabilidad sino que en muchos casos ayuda a que esos procesos sean más eficientes o más rentables pues Peña ha sido como siempre un placer contar contigo en estos micrófonos y desde luego estoy convencido de que nuestros y nuestras oyentes habrán encontrado muchos argumentos para reflexionar así que de verdad que muchísimas gracias con esa intención lo hacemos esperemos que haya servido para dar alguna alguna pincelada y que resulte de interés para nuestros escuchantes desde luego hemos hecho un recorrido por la posventa te has atrevido a anticipar tendencias unas más inmediatas otras en un futuro más cercano así que lo que te digo siempre aprendemos contigo mucho en estas conversaciones así que de verdad que es un placer muchas gracias Ángel pues cerramos aquí comentad compartid y si os ha parecido interesante este contenido nos gustaría saberlo gracias por estar ahí